Si va a tocar la pelota de atrás con la Mario Hermoso, con ese sangre de Mario Hermoso, sacando la pelota jugada, el técnico venía para Correa, la chunga Patrick, va a recuperar otra vez, la Lazio, viene Pedro, por el costado izquierdo, se va a meter en el área, aguanta Pedro, aguanta el dinero feño, ahora atrás para Luis Alberto, le pega Luis Alberto, fuera, menos mal, que pide el corner, se pilla un cabreo tremendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!